Estrellas como Kiefer Sutherland deberían tener en cuenta que si salen de juerga y se emborrachan en público seguro que sus vídeos acaban en la red. Vídeos como el que vamos a mostrarles enseguida y en el que verán a Sutherland completamente borracho en una fiesta que celebró durante la navidad de 2006. Ya saben que este actor ha triunfado en televisión luchando contra terroristas en la teleserie 24. Pues bien, en el vídeo de su borrachera podrán contemplar a Kiefer Sutherland lanzándose contra un árbol de navidad como si ese árbol fuese un terrorista de su serie. Este es el vídeo. La verdad es que este chico debería tener más cuidado con el alcohol porque además de tumbar árboles de navidad ya ha sido detenido tres veces por conducir borracho. El que dice haber dejado el alcohol para siempre es Ben Affleck. En la época en que rodó Pearl Harbor, el pobre Affleck bebía tanto que acabó yendo a una clínica de desintoxicación. Pero este vídeo demuestra que de vez en cuando Affleck sigue bebiendo alguna copa de más. Las imágenes pertenecen a una entrevista que el actor concedió en Montreal a una cadena de televisión canadiense y observen lo cariñoso que se puso con la entrevistadora. Estas imágenes demuestran que hasta una estrella como Ben Affleck puede convertirse en el típico borrachoso Bob. Aunque también es verdad que la entrevistadora no parece muy molesta con las atenciones que le dispensa el achispado Ben. Y eso que si observamos la mano derecha del actor, vemos que Affleck está a punto de acariciar una parte del cuerpo de la chica que no es precisamente el brazo. El magreo de Ben Affleck a la entrevistadora continúa durante más de cinco minutos y aunque la chica intenta separarse de él, el actor no tarda en volver a amarrarla. Sospechamos que cuando le dijeron que esta periodista iba a hacerle una entrevista en profundidad, Ben Affleck se lo tomó al pie de la letra. Pero si hay una estrella de cine que se cogía borracheras legendarias, ese es Orson Wells. Al final de su carrera, Wells estaba arruinado después de sufrir numerosos fracasos de taquilla en el cine y por eso tuvo que ganarse la vida haciendo publicidad en televisión. Wells intervino, por ejemplo, en una campaña de anuncios de champán a la que pertenece este spot. Aquí vemos a Orson Wells sirviéndose champán como un auténtico caballero. Sin embargo, en la grabación de esta campaña de anuncios no se comportó como un caballero, sino más bien como un borrachuzo. Lo que no sabemos es si llegó a la grabación borracho de casa o sea un borracho a base de repetir tomas y de beber champán en todas ellas. Este es uno de los anuncios tal y como fue emitido en televisión, pero enseguida verán a Wells borracho en las tomas falsas de esta campaña. Estas son las tomas falsas. Aquí Orson Wells se queda en silencio porque está tan borracho que ni siquiera se ha dado cuenta de que ya están grabando. En la siguiente toma escuchen la voz de Orson y comprueben lo que le cuesta articular palabra. No hace falta saber inglés para darse cuenta de que al pobre Orson no se le entiende casi nada de lo que dice y en la siguiente toma falsa se le entiende todavía menos. Seguro que ese champán era muy bueno, pero a Orson Wells le sentó fatal.